Mueve ese culo arriba y abajo, ese durazno lo corto en gajo Dale hasta el piso que este trabajo, encima en la mesa cuenta los fajos Mueve ese culo arriba y abajo, ese durazno lo corto en gajo Dale hasta el piso que este trabajo, encima en la mesa cuenta los fajos Yo quiero un tiki, tiki o una piki, para hacerte wiki, wiki en la clicky Me llevo a tu puta por toda la city, mientras en el golf fumamos unos rikis O en el vento, me da unos besitos y me pone contento Se me para Lili, Lili sano, te miento, la Jordan retro está en el cemento Y dale pompa pa' atrás, dale pompa pa' atrás, como randiando en una nota loca Esa mota, mota, está que explota, explota, mientras los culos se alborotan, botan Dale pompa pa' atrás, dale pompa pa' atrás, como randiando en una nota loca Esa mota, mota, está que explota, explota, mientras los culos se alborotan, botan Mueve ese culo arriba y abajo, ese durazno lo corto en gajo, dale hasta el piso que este trabajo, encima en la mesa cuenta los fajos Mueve ese culo arriba y abajo, ese durazno lo corto en gajo, dale hasta el piso que este trabajo, encima en la mesa cuenta los fajos Me voy con dos biches a tomar un relabel, me fijo en el celu y ya tengo unas pares Le digo a un amigo el toque dice, dale, después voy para bus porque esta noche se sale Atrevida bandolera, esa cola butaquera, me esconde los ropos adentro de la cartera Jefa en la calle, en la cama una ramera, se viene conmigo, no se va con cualquiera Los auto al piso, al piso, plancha al piso, sonido fuerte, sin permiso, sin permiso Mueve ese culo arriba y abajo, ese durazno lo corto en gajo, dale hasta el piso que este trabajo, encima en la mesa cuenta los fajos Mueve ese culo arriba y abajo, ese durazno lo corto en gajo, dale hasta el piso que este trabajo, encima en la mesa cuenta los fajos Yeah, my ba, haciendo RKT, pa' que vea como es, y vos sabés, y vos sabés